This is a true Hollywood beat. Baby, te agradezco que me dieras la oportunidad de ser feliz con alguien más. Antes yo te buscaba, pero tú no querías. Ahora quieres volver y no se va a poder. Qué maldita ironía. La vida da vuelta, flow carrusel. Como la 1015 quedó en el ayer. Y ahora quieres volver, volver. Pero eso no se va a poder. ¿Para qué quieres hablar si no te quiero ver? Tú eres un error que no vuelvo a cometer. Y ahora quieres volver, volver. Pero eso no se va a poder. ¿Para qué quieres hablar si no te quiero ver? Pero eso es un error que no vuelvo a cometer. Ya no te busco, pero me salen todos como molucos. Estás arrepentido y no te busco. Ya no hablamos en mi idioma y no traduzco. Se deportó el vaso, buscó un reemplazo. Todo era un nudo, pero se soltó el lazo. Cambié de cel y te bloqueé por si acaso. Proban a María, polo, te cerré el caso. Te saqué de mi mente. El amor es ciego hasta que lo ves de frente. ¿Cómo sentir cuando en verdad tú no sientes? Tú estás cancelada. Voy a comer 20, 20, baby. Tú haces lo que sea por despecho. Y yo lo que sea por dos pechos. No me llames que estoy bien. Que ni pa' coger, ya te quiero a lo bien. Y ahora quieres volver, volver. Pero eso no se va a poder. ¿Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver? Tú eres un error que no vuelvo a cometer. Y ahora quieres volver, volver. Pero eso no se va a poder. ¿Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver? Tú eres un error que no vuelvo a cometer. Tú te creías al final, pero te quedaste single. Te di decline cuando vi tu foto en Tinder. Pa' tu cumpleaños, pa' mandarte un vibrador. O tendrás que resolverte, baby, con el finger. Porque estas manos no te vuelven a tocar. Todos nosotros se merecen un funeral. Si estás caliente, me puedes llamar. Pero sin envolverte, que no va a funcionar. A causa de tu pichadera, estoy en otra era. La saqué de mi ferretería, no hay madera. Te habla, por más que trate y quiera hablar. Directo a la papelera. Se acabaron las cuchillas valenciadas. Mi desamor viene de tu procedencia. Sin calentarse, vuelve humo la fogata. Y no te encojones si me ves con otra gata. Nata. Ahora quieres volver y no se va a poder. Ahora se va a joder. Ya no te quiero ver. Pues conmigo tu tiempo no pierdas. Esa pérdida, baby, yo no creo que entiendas. Si me dejaste. Tú solita fuiste a matarte. Ya no quiero saber nada de antes. No importa lo que pueda pasarte. Y ahora quieres volver. Volver. Pero eso no se va a poder. Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver. Tú eres un error que no vuelvo a cometer. Nada. Oh, baby. Si yo me lo vi. Dímelo, Holly. Benito, bares, baby. Benito, bares, baby. Crisis. Hoy. Nada. Quien sube. No, 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 no.